Aquí quién nos va a ver, aquí te lo voy a esconder Sé que quieres placer, por eso te lo voy a meter Estas bellas casetas, no te quiero venirme en tu boca Compáñle polvo corrido, terminamos en el cuarto Ya tú no estás hablando, esos son tus gemidos Tú pina temblando y yo navegando por tu fluido Avísame cuando goza y es tu cumpleaños Cómo te extraño, no borro la fecha en el calendario Tu cumpleaños Dime si el corazón ya se cansó o qué pasó Dime si se olvidó Dime si el corazón ya se cansó o qué pasó